Al no haber debates, que son imprescindibles en este proceso como en cualquier país democrático, se cometió un gran error, porque se le abrió la puerta a la forma de hacer política del PRI de los ochentas. Es decir, se desataron las prácticas PRIistas que se están aplicando a plena luz del día y que consisten, entre otras cosas, en el acarreo para asistir a las llamadas, asambleas informativas masivas, en inundar todas las ciudades de bardas y de espectaculares, exhibiendo de esta manera el derroche de recursos y de pronto ignoraron que las bardas y los espectaculares no emiten opinión alguna, ni mucho menos salen a votar. Lo único que producen es un gran malestar ciudadano por la contaminación visual, el despilfarro de recursos públicos y la descarada intervención de algunos servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, para favorecer a determinados aspirantes. Pero también se les olvidó que con esta patraña propagandística no van a engañar a la gente, porque el pueblo ya despertó, tiene conciencia y está politizado y no se está chupando el dedo. Por eso, y otras razones más, estoy cierto que Marcelo Elbat ganará la encuesta. ¿Sí? ¿Qué opina? ¿Qué opino? Pues que está en su derecho. Pero usted le llama a la Secretaría del Bienestar, ¿por qué le acusa a Carreo? Y que las brigadas están recorriendo... Bueno, es normal y además tiene el derecho de hacerlo y hay la instrucción de que no se use al gobierno ni mucho menos el presupuesto para favorecer a nadie. Y Marcelo y Adán y Claudia y todos me conocen perfectamente. ¿Saben qué? Usted no está favoreciendo a nadie. No tengo una doble moral o un doble discurso. Saben que no nos metemos y que se acabó el dedazo y que es el pueblo el que va a decidir. En el otro lado, ya saben, bueno, ya hasta se los anticipé, nada más que ya no puedo hablar de eso, porque se los anticipé. Lo dicho, dicho está. No, 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 no. Lo que estamos viendo ahorita, están usando masivamente a la Secretaría del Bienestar en todo el país. Están utilizando las brigadas para decirle a la gente que el presidente quiere que sea Claudia. Están haciendo un acarreo de veras monumental. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Por lo que acaban de ver. Porque si fuese cierto que llevan 10, 20 puntos de ventaja, 15 o 5, los que fueran, no estaríamos viendo lo que estamos viendo. Lo tengo que decir con una posición de firmeza y templanza. Y se los dice a alguien que en 2011, con una diferencia de 32 cuestionarios, no le tembló la voz para decirle a Andrés, tú ganaste y a ti te apoyo. Aunque sean 32 los cuestionarios. Pero nunca se vio, siendo yo jefe de gobierno de la Ciudad de México, nunca vieron ustedes todo el país pintado con financiamiento del gobierno de la Ciudad de México. Y nunca vieron espectaculares de Marcelo en toda la República Mexicana. Y nunca vieron, tampoco para los que nos están siguiendo por Facebook o por otras redes, nunca vieron ustedes que mandara yo brigadas del gobierno para apoyar mi postulación. Jamás. Sí, sí.